La Iglesia de México 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 Nuevamente, cualquier alguno de ustedes me nombra un espíritu fuerte que se mueve adentro de la iglesia. No que se mueve desde afuera, sino desde adentro. Como hay cinco ministerios importantes, ¿quién sabe cuáles son los cinco ministerios importantes? De fecha. De la iglesia, de la parte de los de fecha. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así como hay cinco ministerios importantes dentro de la iglesia que tienen que estar funcionando a pleno, hay cinco potestades fuertes que trabajan adentro de la iglesia. ¿Cuáles son? El espíritu que está dentro. El espíritu de Asalón. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Nadie conoce? ¿Qué potestades van a ir a dentro de la iglesia? El espíritu del fariseo. El espíritu de chistería y de rujería, pero de adentro de la iglesia. Y por último, el espíritu de chistería y el espíritu del fariseo. Que eso es lo que hay en este momento. Porque si hubiera fuego, si hubiera fuego, si estuviera saliente, estaría saltando de su silla ahora en este momento. Pero por cuando están firmio, ¿qué pasa con los tibios? Si quieren un vómito, ¿para qué tienen un vómito? ¿Para qué tienen un vómito? Para los tibios, que no sirven para nada. Y usted es un ente que sirve. Caliéntense. La palabra de Dios dice que prefiero frío o caliente porque los tibios los vomitaré en mi boca. Cuando se vomita algo es porque perteneció al cuerpo. ¿Usted pertenece al cuerpo? Permanezca en el cuerpo. Empiece a calentarse. Empiece a calentarse. Empiece a calentarse. Porque Dios quiere valiente. Quiere violento. Porque de eso van a rebajar el reino de los cielos. Yo quiero que el reino de los cielos sea implementado en esta iglesia, hermanos. Es necesario que seamos calientes. Que seamos violentos. Que se activen las mujeres. El 80, el 80% de la iglesia son mujeres. Y están en perspectiva las mujeres. Y empiezan a ganar. Y empiezan a levantar el espiritual. Y el respiritual. Aunque la iglesia, los demonios quieren incluir. Apenas toca la fuerza. No van a poder entrar la gente que esté demoniada. Va a ser libre. Apenas tocan la fuerza. Y un grande de esta casa. ¿Cuánto le ven? Le denle un buen aplauso al Señor de todos los cielos. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ruega! Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. En Esther. Capítulo 4. Versículo 16. Versículo 16. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante tres días. No coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncegas a igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré a un ser rey. Por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que pereza. ¡Qué mujer! ¡Qué tremenda mujer de Dios! ¿Cuántos conocen la vida de Jesús? Una vida que la mayoría de las mujeres la conocen o por una historia que le han contado desde niñas o que son privados desde los gestos o por alguna película. Pero el Señor llegó a ser reina porque hubo un destierro de otra reina que se animó a decirle no al rey. ¿Saben qué? Yo no voy a contar partes. Yo me había casado con mi esposo, pero cuando era jovencita, yo soy hija de pastores filiala dentro del Evangelio. Nacida. Prácticamente nací dentro de la iglesia. Yo nací un 20 de diciembre, antes de las fiestas de Navidad, de nuevo, aquí en Argentina, es verano. Nada que ver aquí, aquí es invierno, aquí es verano. Nací unos días antes. Y la iglesia donde yo nacía acostumbraba festejar Navidad, Año Nuevo y armaba un percebe viviente. Y yo fui parte del bebé que estaba en el percebe. Tenía cuatro días de nacida y estaba allá dentro de la iglesia. Por más que la niña me pusieron los trapos así como imitando que era Jesús, tozándose en un arito. Entonces, los bebés son todos iguales. Se distinguen porque se ponen ropa celeste o ropa rosada. Entonces, yo era la bebé más chiquita de ese momento. Entonces, dentro de la iglesia me guié. Entonces, hasta que fui adolescente, mis padres son pastores, soy hija de pastor y sé lo que se sufre ser hijo de pastores. ¿Ustedes creen que a veces ser pastores o ser hijo de pastores es fácil? Es muy difícil. Porque el pastor, como los hijos de pastores, debe caerle bien a todos. Y todos cuestionan a los hijos de pastores porque ellos como son hijos de pastores debemos ser mili-pastornillos. Y a veces la gente no entiende que el llamado es para los padres y no para los hijos. O quizás es para los hijos, pero al tiempo que Dios diga, no al tiempo que la iglesia diga. Y siempre me guié tratando de agradar a la gente y no me preocupaba tanto de agradar a Dios. Entonces, me guié una raíz donde yo decía, cuando yo me case, le voy a pedir a Dios que nunca me vaya a presentar un hombre que tenga un llamado pastoral. Y se lo pedí a Dios, yo no quiero ser esposo de pastor, porque no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. A veces, usted como iglesia, como congregación, como hijos, como ovejas, porque hay diferentes cosas dentro de la iglesia. Hay hijos, hay ovejas, hay criados, hay mal criados y hasta mal paridos. Hay de todo dentro de la iglesia, de todos, de todos. Entonces, yo como hija de pastor decía, yo no quiero ser esposa de pastor. Cuando conocí a mi esposo, mi esposo recién se había convertido. Hacía cuatro meses que estaba dentro del evangelio y nos conocimos porque fuimos a visitar una iglesia prácticamente obligada. Había faltado al colegio. Mi papá dice, vamos a ir a una iglesia que se adquirió a la misma denominación. Y me dice, pero yo no quiero ir cualquier escuela para descansar. Papá, tengo mucha tarea para hacer. Papá, tenía 16 años, pero vos vas porque si no me hacés quedar mal, vos en la casa no te quedás. Bueno, vamos. De mal a mal, así fui a la iglesia. Y cuando llego, el que estaba coordinando, la vio como el jovencito que estaba coordinando, era mi futuro esporte en ese momento. Y cuando él estaba coordinando, venía a entrar, porque entre reñigo con mi papá y yo reñigo, llegué a la iglesia y mi esposo, él estaba pidiendo, al revés que yo, él decía, yo quiero una novia y una mujer de Dios para que sea una sierva de Dios. Y si fueras una pastora, y yo estaba pidiendo a una persona que no sea pastor, que sea el cristiano, pero que no sea pastor. Y cuando él estaba coordinando, se puso tan nervioso cuando me vio entrar, yo no era tan gordita, era una moderita. Imagínense, rubia, flaquita, huella, como le dicen ustedes, flaquita, pero tenía cara de mojada y tenía, me siento en la última banca, en la última silla, para que nadie mire a mi cara, de cara de caballo, como dice mi esposo. Y mi futuro esposo en ese momento, mi esposo, para la coordinación, y se baja del pulso y le dice, tú vas a ser mi esposa. Y yo le digo, este es tan de loco. Imagínense, yo no tenía hasta la almada, y él cocinaba con todo el fuego, con todo el primer amor, y con todo, y yo no quiero más, porque este es un llamado tremendo, este es de loco para llevar a quien, que no hay más, 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 no hay más. El domingo yo ya había ido, me fui a trabajar del hoy, porque no me gustó, no me lo hizo este hombre. Y me fui para la casa, el domingo lo tenía en mi iglesia, a donde muerdió quien era, es la hija del pastor. Hay una pastora, dice. Y empezó a pensar, me empezó a buscar, hasta pidió un permiso anticipado a mi papá, antes que a mí. Voy a hablar con mi papá, ella, mi esposa, ella, mi esposa, no le permitió pedirle a mí, si no tengo acabado con ella, primero vamos con usted. No me dan nada, pero primero, ¿sale a ella qué dice? Le digo, bueno, le digo, si mi papá me lo ve, vamos para adelante. Y empezamos un noviazgo. A los nueve meses nos casamos, tenía ni siete años. Al otro día que nos casamos, nos casamos el día viernes, ¿por qué no se hizo cazar un sábado? Porque iba a interrumpir el día del culto. Y se casó el día que no había unión. Porque perderse un culto para él, una unión, era un pecado. Al otro día me llegó al culto, imagínense la vergüenza, hija. Y yo miraba a la iglesia como de fiesta noche, y ahora en la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero. Y él decía, no, ahora que nos casamos, antes de que tengamos hijos, nos vamos a ir a predicar a las naciones, y nos vamos a hacer eso. No, Dios, estás relojco. Vas a mal espacio, porque te vas a chojar. Y rechacé el llamado, don Ángel. Por casi siete años, nos dedicamos. Yo me dirigía a los negocios de la vecina. Abrimos negocios, teníamos un negocio. Dirán va a tener cinco negocios grandes dentro de la ciudad de Bahía Blanca. Y mi vida era feliz, porque iba a la iglesia, sufría. Pero yo estaba en mi felicidad, pero no era la felicidad de mi Señor. ¿Saben qué? ¿Qué pasó? Cuando yo le dije tantos años no al Señor, le decía, no quiero. No quiero. No quiero el llamado. Yo sé que mi esposo, inclusive, me revelaba el monstruo de mi pastor. Y le decía, no, pastor. Yo no quiero que usted lo mande a mi esposo, pastor, ya de ningún lado. Agradezca que lo dejo ser un no, pastor, con usted. Pero no lo vaya a mandar, porque yo lo apoyo. Y si me apoyo, él no puede seguir adelante. Porque si no se sabe, los dos tienen que ir juntos. No puede ir uno por un lado y otro por el otro. Porque si yo lo suyo, no hay nadie que los separe. Y si yo no lo apoyaba, yo me agarraba desde la parada. Él no puede. Él no puede. Y rechazé el llamado por siete años. Ciete años. Y si cumplía como esposa, cumplía el acompañado a la iglesia. Pero más de eso no hacía. y menos predijar. Yo era muda, no hablaba con nadie. Y cuando me hacían, me daban la oportunidad para seguir acá, que era Dios prácticamente obligada. Cuando agarraba el ciclo, no empezaba. Y temblaba la vergüenza y lloraba, y yo podía hablar. Y me salió un versículo, nada más, una frase que me había enseñado el ginecita y mi papá. Decía, el rechazador por la vida de los hijos de José, y el rechazador, en su caso, la toda la vida de los hijos de José, y el rechazador, y el rechazador, y él sabía corriendo. Pero era muy hermososo, hermano. Y yo decía, yo rechacé. Rechacé, entonces, quien camuro rescata el llamado de Dios. Dios no puede hacer nada. Dios es el único que es prudente. El único que es prudente. El único que dice, el único que no toca la fuerza para entrar a tu vida es el diablo. Pero el Señor, si toca la fuerza, Él golpea la fuerza. Y si tú le abres de lanzar, no va a entrar de frente, hermano. Él no es la versión. Él entra solamente si tú le abres. En tu corazón hay un picaporte, una manija, que lo único que está del lado de adentro, del lado de afuera, es como la fuerza de ahora. Si te vas y te quedas en la llave, fuiste, porque se abre del lado de adentro. Así es la llave de la puerta del corazón. Y yo tenía esa puerta cerrada por el trauma y esa país de madura que venía. Imagínense lo que podemos ocasionar en los hijos de los pastores, hermano. Si tú a veces te vas en contra de los hijos de los pastores, o a veces una crítica, o algo, o un gama a la cara, eso puede ocasionar una frustración al futuro. Fíjate que uno ama a los hijos de los pastores como amas a los pastores. Debes amarlos, debes entenderlos, porque ellos no eligieron el ministerio, lo eligieron los padres. Ellos no, hermanos, no critiquen, porque puedes ser responsables de una, un llamado cerrado. Y hay muchos hijos de los pastores que terminan en la droga y en el alcohol por culpa de la congregación. Porque los papás a veces no los entienden, menos la congregación. Entonces la iglesia es tiempo de restaurar la iglesia desde los pastores, hijos y de ellos para abajo. Cuando se tiran los pastores sanos, hijos sanos, la iglesia crece, la iglesia crece, porque están trabajando en unidad. Y la familia pastoral está unida y está feliz, la congregación está feliz. ¿Y saben lo que me pasó? Por retratar tantos años. Dios me dijo retratarte. Me dijiste no muchas veces, me dijiste no muchas veces. Yo voy a hacer como dice con la Reina Basti, te voy a sacar. Y nos separamos con mi esposo. Porque yo me atreví a decirle a mi esposo, o te quedas con la iglesia o te quedas conmigo. Yo odiaba a la iglesia. Por más que miraba a la iglesia, ¡ay! Odiaba a la iglesia. Por más que la iglesia donde estaba, donde estaba la que era con la que me crié. En la iglesia donde nací. Pero odiaba a la gente cristiana. Porque por culpa de ellos yo me frustré. Yo me enferma, de ser tímida, de gola. Odiaba a todo lo que me decía que era cristiano. Si por fuera decía, ¡ay! El marido de su vida. ¡Era hipócrita! Yo se le dije, hermanito, pero a toda hipocresía. Y mi esposa, yo me quiero con ellos. Yo me quiero con mis dos. Y tú no entras al llamado, yo igual. Y nos separamos. Estuvimos ocho meses preparados. La gente nos criticaba. ¡Pero! ¿Cómo? ¿Te van a separar? No, yo no quiero saber nada. ¿Pero qué hay una mujer, hay un hombre? ¡No! ¡Es la iglesia! ¡La que está perdida en nuestro matrimonio! Y hasta que Dios me hizo entender que era porque yo había dicho que no había llamado. Entra en su llamado. ¿Qué le pasó a la reina base? Era una reina pagana. Pero se atendió a decirle no a la reina. ¿Y el rey? Cristo, ve bien. Cristo, ve bien. Y los consejeros del rey. Te buscamos otra. Si yo no hubiera entendido y no me hubiera arrepentido de todo lo que hice, yo se hubiera buscado otra esposa para mi esposo. Se lo aseguro. Y quizás con la otra esposa hubiera sido feliz. La otra me hubiera apoyado, hubiera recorrido todas las naciones que tenía el deseo. Nunca te atrevas a decirle no al Señor. Nunca te atrevas. ¿Saben qué? Hay muchos llamados, propósitos, como lo quieran llamar diseños, pero de disminaciones nunca cumplidas por el Señor. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la tierra más cara que tuvo el planeta? No me va a decir la de Acapulco, la de Acapulco, o no me va a decir más tierra. ¿Cuál crees que es la tierra más cara? Yo le pregunté un día al Señor. Yo quiero tener una casa al frente del mar, o donde sea. Y claro, porque yo no soy una reina. Siempre creía la reina Esther. Son más que debería ser, pero yo ahora no sé ocupar el lugar de la reina Esther. Y el Señor me dice, gracias a que reconociste, si no te hubieras muerto sin cumplir este amable. Y la tierra más cara está en el cementerio. Porque cuando Dios mira el cementerio, donde hay tanta tumba, tanta gente muerta, que nunca cumplió. Porque Dios diseñó algo para ti. Desde antes de la fundación del mundo, no fuiste formado para venir a calentar una silla. Yo creo en un Dios solo con el otro, que diseña diseños perfectos, que diseña algo perfecto para ti, para que estás feliz y en sobreabundancia. No te diseñó para que estás sacasante, que ya hay hijo y a alguien a calentar una silla en una iglesia. Sino para ser alguien. ¿Cuándo creen? ¿Cuándo sale su llamado? Primeramente debemos saber quién somos. La identidad. ¿Y saben quién enfoca esta palabra? La voy a tocar primeramente en la identidad. Y después algo que no lo traeré preparado, pero yo creo en esta iglesia. ¿Saben qué? La reina Esther, cuando fue desbocada para ser una de las monceñas, para ser elegida ante el rey, primeramente ella estuvo un año preparándose para estar en presencia del rey, para encontrar a un lado ante los ojos del rey. Pero hay algo que le pidió Marloquero, antes de que ella se presentara, que ocultara su identidad. Ella ocultó su identidad, ocultó decir que era su hija. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos como la gente? Pero se lo siente, no sé si lo conocen. Era la gente incubierta, nadie sabía. Él hacía todas las cosas, pero nadie sabía que era gente. Usted puede predicar, puede hacer acto, puede, pero nadie sabe que es cristiano. ¿Sabes? Una vez le pasó a su esposo. Le predicaba a un muchacho que trabajaba en el mismo trabajo. Y le predicaba, le predicaba. Y de repente había un amigo nuestro. Y lo conocí a ese muchacho. ¡Hola! Dice. 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 Ah, es el precioso. Él es el niño de mi esposa. Jorjito. Se llamaba a un muchacho. ¡Ah, sí! Lo conozco, dice. Y trabajamos en el mismo edificio. Dice. Hace como tres años atrás. Dice. ¿Y usted nunca le predicó a ese muchacho? Y dice, ¿qué, usted es cristiano? Le dice a mi tío. Y dice, sí, soy cristiano, pero parece a mí. ¡Ah! Nunca me di cuenta, le dice el muchacho, un muchacho pobrecito. Mi tío era un cristiano muy abierto. Nadie sabía que era cristiano, por vergüenza. Y esta mujer, no por vergüenza, sino por una adhesiva, además de su pariente, le dijo que, conjuntar, para poder llegar. A veces nosotros debemos conjuntar nuestra identidad, pero en un tiempo. En un tiempo, no toda la vida. Porque quizás por vergüenza, o quizás hasta que empieces a dar un buen testimonio, es necesario, no decir que son cristianos, hasta que Dios te cambie y te convierta al 100%. ¿Por qué? Porque hay veces cristiano que pasan 20 años y nunca se convierten. Están convertidos, pero no convertidos. Y Dios permite que oculte su identidad, porque no des mal testimonio. Y ella ocultó su identidad para poder entrar al reinado. Porque había un propósito en ella, para salvar al pueblo del rey. Yo quiero saber, vamos a preguntar el nombre, porque a la mujer no se le pregunta la gana. ¿Cuántos años tienes tú? El cuerpo. Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo. ¿Cómo está conformado tu cuerpo, tu ser? ¿Qué son todos? ¿Qué son tú, hombre? Estoy aquí en tienda, en tienda. ¿Qué son? Hombre. Hombre, ¿por qué es tu hombre? Porque tenés un miembro de hombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es tú? ¿Cómo estás conformado tu cuerpo? ¿Qué tenés? Tu alma. ¿Qué es el alma? ¿No es de... ¿Algita yo? No. ¿Qué es el alma? Dele a uno que te sepa qué es el alma. Estamos conformados por el Espíritu a lo del cuerpo. ¿Qué lanza las emociones a la humanidad? ¿Y sentimiento? Entonces cuando viene alguien y dice, siento de parte de Dios, bendí usted. ¿Es de parte de Dios? ¿Por qué no? ¿A veces el hombre actúa con su propia forma de querer ver las cosas comunidades? Con su alma. Porque el sentir tiene el sentimiento. Cuando uno habla de parte de Dios, dice, mi izquierda no es parte de Dios, es el Espíritu. Porque Dios habla a tu Espíritu, tu alma, tu alma. Tu alma es donde está el corazón, y engañó a tu corazón más que todas las cosas. Entonces, nosotros, ¿qué debemos saber si hay alguien? La identidad. ¿Y el Espíritu qué es? ¿Qué es el Espíritu? No el Espíritu Santo. ¿Qué es tu Espíritu? A ver, a mí no, más claro, al niño, ¿por qué? Es un niño. ¿Cuánto me hicieron? Y el Señor, después, a mí, al final, te voy a volver a presentar las cosas más interesantes. A más, no me corté el tema, porque si, agarra una bici entre las dos, ¿qué es el Espíritu? ¿Y qué es tu Espíritu? ¿De dónde sale otro Espíritu? De Dios. O sea, que somos una pequeña partícula de Dios. ¿Sí? Somos pequeña partícula de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros morimos, ¿qué pasa con la carne? Se la comió a gusanos. ¿Sí? Vuelve a la tierra, terminamos comido con gusanos y somos polvos. El alma es la que es condenada a salvar, defiende sus acciones. Y el Espíritu, ¿qué pasa? Vuelve a Dios, vuelve al cielo, Dios. O sea que, cuando no te ha pasado nunca, llegas a la casa con una persona y te parecía que te conocía de toda la vida. Por más que estemos, el país es tanta diferencia, de kilómetros y kilómetros, nosotros hemos llegado aquí, y nos decíamos que te conocíamos de toda la vida. Parece que nacimos juntos. ¿Saben por qué es eso? Porque estábamos en él. Y cuando aceptamos y estamos en el camino perfecto de Dios, cuando el día que nos casaba, el cual no hacía la nieva, somos partículas de Dios. Y nuestro Espíritu se va a comunicar con Dios. Dios nos comunica a tu alma. Hay un único intermedio entre el Espíritu y el alma que cuando la persona no sabe escuchar la voz del Espíritu o cuando la persona tiene el Espíritu encapsulado por los demonios, que no puede escuchar la voz de Dios, hay un único personaje que está dentro del cuerpo, que Dios nos puso, que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Algunos saben qué es la conciencia. ¿Qué es lo que hacen? ¿La qué es lo que es? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un juez interior. La palabra de Dios que dice que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende según nuestros razonamientos. Pero no se puede hablar la conciencia. La conciencia me dijo La conciencia actúa como un semáforo. ¿Qué es un semáforo? Podés pasar, no podés pasar, precaución. Es como que la conciencia está haciendo mal, está haciendo mal, está haciendo mal. Cada persona, cuando hace algo malo, la conciencia actúa a su alma. Y no me vengas a decirte nunca, ¡Ay, no, pero mira, ¿qué me dijo que estaba haciendo mal? Sí, la conciencia siempre actúa. Lo que pasa es que nosotros a veces les tratamos hasta los oídos a nuestra alma, hasta la conciencia. Y los usamos menos al espíritu y menos a la conciencia. Estoy informando que tratamos los oídos como sea alguien. Y si no escuchan ni la conciencia, por lo menos escuchan pasoras, pasoras. ¿Amén? Te encargeló la cara, por eso me asusté para todos los mejores. Pero te van a terminar riendo, porque yo soy una profeta que te saco la cabeza, te cozo la cabeza y después te la vuelvo a poner. Por más que te vaya por la cabeza con nada, con un hilo, con un hilo, con un hilo. Pero no te preocupes, que Dios te encarga de acomodarte la cabeza. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¡Sos un cuerpo! ¡Sos una carne! ¡Sos un alma! ¡Sos un espíritu! ¿Cómo estás comportado en tu ser? ¡Sos un espíritu! ¡Sos un espíritu! Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y la semejanza a Dios? Dios es la imagen y la semejanza a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es el espíritu. Y dice, ¿qué viene diciendo el artículo? Salud, ¡No leesa mi amor a pedir que nosotros, no son mecanza. Y así, de definición de Jesús, porque no había carne... Estaban los dos en uno. En el dos, sin correr, diez, hizo el invastre del hombre. Y después, sacó al hombre de adentro de la mujer. ¿Por qué a veces? Yo he visto aquí en México hermana. Hasta la misma pastora le dicen hermana. A mí me llena a decir hermana a mis hijos espirituales, ahí si tienes corto la cabeza y no se la vuelvo a controlar. Porque si me dicen su hermana no reciben enseñanzas de madre, menos de pastora. Yo soy su pastora y soy su mamá. Ustedes lo pueden ver en mi premio, la gente que son mis hijos espirituales me dicen mamá. Por más que no sean mis hijos carnares, yo soy su mamá. Y la mamá tiene derecho a felicitarlo y tiene derecho a regañarlo. Porque una hermana no puede engañar a una hermana. Yo no lo sigo regañando de mi hermana, ¿no? Y eso que yo soy de hermana, mamá no puede ser que la regañe yo un poco. Nuestro día hablaba con mi hermana que vive en Hawái por internet y me decía hermanita yo quiero que vengas porque necesito que me vengas. Hermanita, todavía no tengo la vengas de Estados Unidos, pero cuando la vengas voy a ir. András, ya te vendí a buscar una madre espiritual. Dice, pero yo quiero que vos me vengas. Cuando dejes de verme con tu hermana te voy a ministrar. ¿Y pero por qué? Si vos sos mi hermana soy tu hermana en la carne, en la sangre, pero no soy tu hermana en el espíritu. Yo soy una pastora y una profeta que Dios. ¿Saben qué? Que honra a un profeta como profeta recompensa de profeta. Recibe ¿cuánto quiere la recompensa de un profeta? ¿Saben qué? de una misa cuando digo basta un balón hombre de Dios vamos a hacerle una hija vamos a hacerle una habitación para que cuando pase se pueda recontar. Ella le sirvió ¿y qué recompensa tuvo esta mujer? Un hijo. Y por más que el hijo después se murió seguía creyendo en el milagro de la profeta. ¿Podría haber visto entonces para qué le dio a un hijo si me lo iba a matar? ¿Cuántas veces criticamos? ¿Cuántas veces renegamos con las decepciones? Dios te bendice pero su infidelidad era hasta el final que el servicio lo consiguió porque el hijo era una amistad del hijo. Era para probar la vida y la vida y la recorrié hasta el final y recibió la recompensa hasta el final que hermanos es tiempo de reconocer primeramente los ministerios dentro de tu iglesia reconoce a los profetas dentro de tu iglesia reconoce a los pastores reconoce a los evangelistas no le digas más hermanos ni hermanas porque cuando rindas hermanos vas a recibir recompensa al hermano. ¿Qué hermano te ayuda? Cuando tú estás en una situación difícil tu hermano carnal te viene y te ayuda. Yo cuando estoy en situaciones difíciles cuando pasamos situaciones económicas yo no acudía a mis hijos espirituales y a mis hijos porque soy chiquito todavía ¿a quién acudía? ¿a mi papá espiritual o a mi papá cristal? Los padres son los que nunca te abandonan ve a tu pastor como un papá no como un pastor sino como un papá cuando se restaure la paternidad en México México va a caer a andar cercado de la Virgen de Guadalupe pero es necesario que se restaure la paternidad en la paternidad en la iglesia. ¿Alguna vez dijiste mamá no va a tu pastores? ¿Qué sería nuestro? ¿Qué es el vero? no importa no importa pero puede ser un momento aunque no te guste aunque quizás una día no los veas como tu papá y tu mamá pero si Dios los puso en esta casa es porque son los padres en esta casa. Es tiempo de saber si los hijos se les ha terminado en la materna ovejas no hijos es tiempo porque el hijo nunca se va de la casa el hijo siempre se queda en cambio la oveja ándale corrales corrales son todas esas ovejas que parecen papo gormanas que andan tratando de iglesia a iglesia a iglesia no lo hagan la oveja a la iglesia no me gusta nada decía hermano vamos decía que estás que no me gusta nada pero es la verdad es la puritita verdad Y ahora, como dicen ustedes, publicita, dice el nombre. Y luego, 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 vamos aprendiendo algunas palabras. Pero está apurada, hermanos. El tiempo es que nos convirtamos en hijos. No todos van a ser hijos. Algunos van a querer seguir sin cohetas. Pero si tú querés conocer su identidad, su identidad primeramente es una identidad de hijo. Cada uno debe saber sí mismo. Cuando sabes quién sos, que sos un espíritu, que vive dentro de un cuerpo y tiene un alma que salvar, ahí basta saber su identidad. Y va a ser que yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de mis padres espirituales. Y la ley de ellos está en su vida, como la ley en el Espíritu. En vano no derramó la sangre de Dios. Un padre va a levantar la sangre de Dios. Un pastor. Un pastor de Dios. Un padre va a estar siempre en las buenas y en las malas. Por más que te vayas, por más que seas un hijo rebelde, de como el padre y el hijo pródigo, que se fue. Pero él sabía que era hijo. En cambio, el otro hijo que se quedó en la casa, tenía mentalidad de ciego, no de hijo. Vuelve a la casa, pero como hijo. Como hijo. Y sabe que la identidad del ser fue oculta, hasta que Dios le dijo que le alargara la luz. Cuando ella empezó a hacer los banquete, y se presentó ante el rey. Antes, haciendo ayuno y la vio junto con sus doncellas, se presentó ante el rey y en el banquete tercero le dice, bueno, dime, es que mi pueblo, está ahí un decreto firmado por los anillos, que va a tener que decir, ¿y cuál es tu pueblo? Mi pueblo, es el pueblo de Israel, Dios unido. Y ahí recién reveló su identidad. El tiempo de beber en su identidad. Empieza a revelar quién es. Porque hay un decreto, hermanos, en contra de esta iglesia, pero hay un decreto que no es de paz de Dios, sino de un cierto hijo. Hay una bolsa preparada para esta iglesia. Esta iglesia es el cielo, la planea destruirla. Y tú tienes que revelar su identidad. Tú tienes que decir quién sos. ¡Devastable! Yo soy una hebrea, yo soy una profeta, yo soy un profeta, yo soy un nevanderista, y repito, porque mi pueblo no puede ser el cielo. ¡Devaste a ser el cielo de un pueblo! ¡No! ¿Cuánto no amanece iglesia? ¿Cuánto no amanece iglesia? ¿Cuánto no amanece iglesia? Nosotros amamos iglesia. Y amamos todas las iglesias, nosotros vamos a explicar, porque creemos que si la esquina de hermanos para hacer historia, no nos importa hacer historia a nosotros, sino que en México, que empiecen a hablar bien, lo que estamos revisando. Iglesia, no esperen que pase lo que ha pasado en la cultura. No esperen que venga algo para que las iglesias se llenen. No esperen a revelar su identidad cuando ya la gente está. Esta reveló su identidad antes de que la orca no haya puesto para su paciente barroqueo, y antes de que se cumpla el día de la fe estipulada por el diablo para hacer que el pueblo de Isabel, porque todos los judíos iban a ser muertos, los iban a salvar, ni los niños. Se han estado sellados. Y ellos sellaron. Callaron. Yo he ido del diablo a mi venida, pero yo veo un decreto de su diablo sobre este diablo. Hay algo que dice que el diablo está en la nación. Y yo como propuesta de Dios, le he enamorado de su diablo. ¿Cuándo se van a dar? ¿Cuándo van a empezar? A empezar a alzar el tenoramiento y a hacer un decreto nuevo. A hacer un decreto nuevo de vida sobre esta iglesia, pero es necesario que la iglesia entre en ayuno y oración y que empiecen a revelar su identidad para que el pueblo sea sano. Es tiempo y medio. A ver, levanten sus manos. Levanten sus manos. Yo quiero que los que somos hoy empiecen a revelar su identidad y empiecen a sentir la autoridad que Dios celebra. Yo soy una persona. Empieza a declarar. Empieza a declarar con sus propias palabras. Vamos, no repita lo que yo le dije. Vamos. Empieza a declarar. Yo soy una persona que tiene identidad. Yo soy un espíritu que voy a acercarnos a todos los mandamientos del Señor. Pero quiero ordenar mi identidad. Yo quiero que empiece mi ministerio. Yo quiero que empiece todo lo que tú me has declarado. Todo lo que tú me has planteado para mi vida. Todo el ministerio que tú has planteado de la otra situación del mundo. Ahora quiero que empieces. Hay que invitarte a cumplirse en mi vida de Dios. Te lo pido, Señor. Yo quiero tener esta iglesia. Yo quiero ser parte del aminamiento. Empieza iglesia. Empieza iglesia. Empieza iglesia. Amar. Aunque venga cualquier del mundo a sacarte un espíritu cual sea, ahora empieza a rechazarlo. Y si estás trabajando con el nuevo espíritu de lo que te nombré primero. Empieza a rechazarlo. Porque tú no eres ningún alcalárico. Tú no eres ningún palité. Tú no eres ningún casalérico. Ahora iglesia. Empieza a rechazar. Empieza a rechazar. Empieza a rechazar. Empieza a rechazar. Por más que tienen ganas de gozar. Por más que tienen ganas de gocezar. Por más que tienen ganas de llorar ahora. Empieza a rechazar. Porque de alguna manera tienes que salir todos los espíritus del mundo. Porque esta iglesia, mi hija de la unidad, yo quiero que esta iglesia comience el aminamiento. Vamos iglesia. ¡Mi encabez escuche! ¡Mi encabez escuche! ¡Mi encabez escuche! ¡Mi encabez! ¡Mi encabez! ¡Mi encabez! ¡Mi encabez! ¡Mi encabez! ¡Mi encabez! ¡No te escucha! ¡No te escucha! ¡Levántate con la autonimera encabez! ¡Vamos! ¡No te has acostumbrado a la conciudión siempre! ¡Aven el encabez! ¡Escuchan la alianza fatal! ¡No puede conmigo! ¡No puede con mi familia! ¡No puede con mi iglesia! ¡Ay que eres tú el padre! ¡De esta iglesia! ¡Puede a rechazar! ¡Puede a ser anciana! ¡Puede a ser anciana de su gloria! ¡Vamos! ¡Tú eres parte! ¡Tú eres parte! ¡Tú eres parte! ¡Tú eres parte! ¡Tú eres parte de este aminamiento! ¡Comienza el yeroza! ¡Comienza el grande creer! ¡Comienza el grande creer! ¡Tu espíritu de libertad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Járate! ¡Járate! ¡Vamos! ¡Járate! Porque en una batalla no se tendrá tentado, no se tendrá tentado. ¡Járate! Y empieza a caer, empieza a caer. ¡Vamos, pastores que estamos de aquí, de frente! ¡Pastores, vengan por aquí! ¡Vamos! ¡Ustedes están los peores de Dios! ¡Vamos! ¡La nueva actriz! ¡Vamos a levantarnos! ¡A levantarnos para que se lezca! ¡Uniente! ¡El alivamiento! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, iglesia! ¡Se sienten para caer hacia adelante! ¡Algo! ¡Algo! ¡Pero no va a dar para que se lezca! ¡Uno para regalar! ¡Vamos, este rey! ¡Se presenten ante el rey! ¡Y detrás de tu identidad! ¡Detrás de tu identidad! ¡Esclaro en tu identidad! ¡Esclaro en tu identidad! ¡Vamos! ¡Esclaro en tu identidad! ¡Yo soy un escogido de Dios! ¡Yo soy una hija de Dios! ¡Y yo quiero salvar mis pueblos! ¡Yo amo esta iglesia! ¡Esclaro en tu identidad! ¡Por silencio! ¡Esclaro en tu identidad! ¡Esclaro! ¡Es claro! ¡Esclaro! ¡Esclaro! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! el Espíritu de Autoridad de Dios está aquí, el Señor se va a dar la autoridad para que la ley vamos, el Señor se va a dar la autoridad para que la ley vamos ustedes, levantense vamos ustedes, levantense levantense, si no hay administración de liberación no tienen nada, tienen que salir y salir a la batalla levantense oh, aleluya aleluya, aleluya ahí viene el Espíritu de Autoridad la identidad la identidad empieza a liberar cada uno, parte de identidad vamos, la identidad empieza la identidad empieza ahora, ahora en el nombre poderoso de Jesús vamos, ahora, levanta tu espíritu de Dios ahora, cuando el capturamiento que hay en pobreza ahora en el nombre poderoso de Jesús levanten la punta que fue en el nombre poderoso de Jesús ahora, dale dale todo lo que el captura con el Espíritu empieza a escuchar el Espíritu Santo empieza a escuchar el Espíritu Santo ahora, en el nombre poderoso de Jesús vamos, aleluya, aleluya, aleluya quiero que pasen todo aquí vamos no tengan miedo no tengan miedo no tengan miedo pero quieren ser libres quieren ser libres para poder libertar para poder llenar tienen que ser libres primeramente vamos a ir a estar aquí para la justicia ahora en el nombre poderoso de Jesús ahora aunque tenés para que esté acercando de una manera tiene que estar libre pero yo quiero una violencia libre para que el Espíritu Santo se va a calmar y ayudarnos que estemos del cielo oh, aleluya, aleluya, aleluya oh, aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya levanta mis manos levanta mis manos porque el Señor se va a calmar vamos, no importa no importa lo que se haya que pasar vamos en el nombre cuando el Jesús se toque vas a ser libres por completo no importa no es una manera Dios te va a libertar Dios va a libertar de todas las compresiones del cielo de todo lo que ya hay en el cielo 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 en todo lo que ya hay en el cielo pero ahora en el nombre poderoso de Jesús cada vez su corazón ahora 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 en el nombre poderoso de Jesús ahora que estén libre para la gloria del Señor ahora 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 ya ya toda opresión del cielo todo decreto del infierno todo falso de su querida ahora dale de su vida toda maldición generacional ahora ya está el destino desde su familia hasta la maldecida hasta lo detestado por el infierno ahora cortamos una maldición oh chicarada salga ahora salga 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 no puedes en contra de ella ahora no te acerco sobre ella ahora ahora tienes que salir suéltale quítate de ella ahora suéltale 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 en el nombre de los poderosos de Jesús que ahora salga chicarada salga sigue en contra de ella oh aleluya 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 oh Dios te quiere utilizar como una carrera aunque te creas joven pero tú quieres que vas a hablar contigo misma porque el Señor quiere hacer una libertadora tú libertarás luchas con mentira de dónde has salido Dios te va a utilizar para que las calles a ella oh ahora quiero la libertad completa sobre ella ahora cuando la toque escuchame el día del enemigo escuchame el día del catacán cuando la toque ahora te desestas que salga de su cuerpo ahora en el nombre de Dios de Jesús ¿qué? ahora 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 suéltala 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 una nueva generación de jóvenes peláfritos en una bandera que ven en el cabrín vamos vamos ¡sale! ahora ahora el cabrime libre 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 ahora en el nombre poderoso de Jesús ahora se va a quemar se va a quemar el fuego de los fritos se va a quemar se va a quemar porque tú sigues clamando iglesia sigan clamando iglesia sigan clamando iglesia vamos vamos sigan clamando iglesia oh aleluya 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 y después de los pastores. Ahora la verdad también es sobre esta. En el nombre de los Padres del Dios Dios empieza a hacer una limpieza. Dios empieza a hacer una limpieza. El fiesta es cuando son de tu.